Hola a todos, continuamos con este tercer video del capítulo 5 flujo de trabajos y ahora vamos a ver un segmento que se llama iteradores, con esto vamos a perfeccionar aún más nuestros modelos. Los iteradores son elementos muy comunes dentro de cualquier lenguaje de programación, el cual va a permitir ejecutar un proceso de manera repetida siempre y cuando se cumpla una condición. Dentro del entorno de Model Builder y sin necesidad de programación, también podemos hacer uso de estas funciones para optimizar nuestros flujos de trabajo. Existen varios tipos de iteradores que funcionan dentro de Model Builder, los puedes consultar todos en el siguiente link que te lleva directamente a la página de Argees. En este caso vamos a hacer un ejercicio con dos iteradores, el for y el iterate feature class. Funcionan de la siguiente manera, como les comenté en el anuncio anterior, un iterador hace que se repita un proceso tantas veces como se cumpla cierta condición. Por ejemplo en el caso de for, y en la gran mayoría de los casos en internet puede que encuentren ejemplos con buffer, la herramienta, el diagrama te pide lo siguiente, en el diagrama lo van a ver representado de esta manera, como una especie de hexágono anaranjado. Dentro del modelo como tal de la herramienta, ya lo vamos a ver ahora en la práctica, el les pide tres parámetros. Un valor mínimo, un valor máximo y el valor del intervalo. ¿Qué quiere decir esto? Los valores que tú ingresas acá son los que van a entrar como valores del buffer dentro de la herramienta. Y él va a crear un buffer tomando estas características tantas veces como se cumple la condición. Es decir, él va a crear un buffer de 1000, va a crear un buffer de 2000 y va a crear un buffer de 3000. De esta manera va a generar tres capas. Uno de 1000, uno de 2000 y uno de 3000. Desde el mínimo hasta el máximo. Cuando llegue al máximo se detiene el procedimiento. Si nosotros aquí le damos intervalo 500, entonces nos debería generar seis capas, seis buffer. Uno de 1000, uno de 1500, uno de 2000, 2500, 3000, hasta llegar a 3000. Claro está. Ok, entonces la condición mínima va a ser esta, la secuencia va a ser esta y la máxima va a ser esto. Una vez el buffer llegue al valor máximo, se detiene y crea tantas capas como quepa en este intervalo. Y el siguiente ejercicio es el iterador de feature class que hace esto. Esta herramienta va a entrar aquí como un dato de entrada. Y él va a ejecutar el proceso tantas veces como el elemento se encuentre en la ruta de entrada. No vamos a asignar un dato, sino una ruta. ¿Cuál es la función? Queremos que nos crees las tablas de estas capas en documentos de Excel. Entonces yo le voy a decir, mira, entra a este eje de database y créame tantos documentos de Excel como capas te encuentre. Si el iterador entra en este database y encuentra tres capas, él me va a generar automáticamente tres archivos Excel. Y no tengo que yo manualmente ejecutarlo tres veces. De esta manera funcionan los iteradores. Cumple una condición, un procedimiento, tantas veces como sea verdadera una condición. Que existan capas en este caso y que no hayamos sobrepasado el valor máximo. Vamos a ver cómo se trabajan con estos iteradores en el entorno de ARMAP. Ok, ya ubicados acá en el entorno de ARMAP, vamos a crear un nuevo modelo en el database del capítulo. Vamos a crear un modelo para el iterador que vamos a trabajar a continuación. Vamos a cargar la capa, vamos a trabajar primero el de Buffer con las estaciones de bombero. Ok. En este caso vamos a buscar acá... Uy, lo siento. Vamos a hacer zoom aquí. Vamos a cargar la herramienta Buffer. Y los iteradores los vamos a conseguir en esta pestaña acá. En Insert, Iterators. Y van a tener todos los iteradores. Van a poder consultar cómo funciona cada uno de ellos en el link que les dejé en la lámina anterior. En este caso vamos a trabajar con For y Feature Class que son los más comunes. Aquí tenemos For. Ok. Vamos a entrar acá para ver qué nos encontramos. Tal cual la ventanita que les comenté. Vamos a tener un valor mínimo. En este caso vamos a decirle que sea 100. Un valor máximo de 500. Para nosotros esto van a ser metros. Y... Que vaya de 100 en 100. Importante. ¿Cómo yo sé que estos van a ser metros? La capa tiene que estar proyectada a un sistema de coordenadas reticulares planas. Es decir, en proyección UTM. Si nos vamos a proyecciones. En propiedades, perdón. Vamos a ver que la proyección del sistema de coordenadas es UTM zona 19. Ok. Para que el entorno de trabajo se maneje en metros. Fíjense que acá está en metros. Si no, él lo va a leer como grados y nos va a dar una locura. Ok. Entonces, si el sistema de coordenadas de la capa y el entorno de trabajo está en metros. Él va a entender que automáticamente ese valor son metros. Vamos acá a Buffer. Le vamos a decir que la capa de entrada que necesitamos es la de estaciones de bombero. Vamos a guardarlo en un Geotabase. Recordemos que esto va a iterar. Es decir, que va a generar varias capas. Varios procesos. Específicamente 5. Vamos a crear un nuevo Geotabase. Y le vamos a poner de nombre. Buffer Iterators. Bien. Vamos a entrar acá. Y él me va a generar 5 capas. Entonces, como yo quiero identificar cuál capa corresponde a cuál valor. Recuerden cuando hicimos el split. Él nos daba la opción de poder tomar el nombre de uno de los campos para la tabla. ¿Qué es lo que queremos hacer básicamente esto? Que la capa diga Buffer. Le ponemos un piso. Signo de porcentaje. Le colocamos Val. Y cerramos el signo de porcentaje. ¿Ok? ¿Qué va a hacer esto? Me va a crear 5 capas. Una que llega Buffer Piso 100. Buffer Piso 200. Buffer Piso 300. Y así sucesivamente hasta llegar a 500. Así yo puedo identificar qué capa corresponde a qué valor. Vale. Él va a poner acá. Todo lo que salga. De este globito de acá. Que por defecto. En la primera 100. Pero como él itera 5 S. O hasta que se cumpla la condición. Va a llegar hasta 500. Vamos a conectar esto de aquí a acá. Recuerden que cuando conectamos un dato de entrada con Geo Processing. Él me daba aquí la opción. De qué manera quería entrar el dato. Si era el que iba a cortar. El que iban a cortar. El que iba a ser de referencia. En este caso me está pidiendo de que este valor puede entrar aquí como el valor de distancia. Yo le digo que está bien. Lo selecciono. Ok. Y mi modelo aparentemente ya está listo para ser ejecutado. Vamos a entrar acá. Y no tenemos que llenar más nada. Fíjense que por defecto. Él está tomando valor lineal. De acá. De este globito. De esta interacción de valores. Ya lo leyó que son metros. Por el sistema de coordenadas. Del entorno y de la capa. Metimos la capa de estaciones de bomberos. Lo mandamos a guardar en la otra vez que creamos. Con el nombre buffer. Y el valor que vaya generando. Que vaya iterando. Vamos a pedir que nos muestre a medida que vaya generando el proceso. Y ordenemos esto por acá. Y ya está listo. Para ir viendo como van a ir apareciendo los buffers. Y las capas aquí en el control de capas. Le damos. Vamos a guardarlo. Vamos a validar. Todo está bien. Y corremos el modelo. Muy bien. Ha culminado el procedimiento. Cerramos acá. Y vemos como se crearon cinco capas. Una. Por cada iteración. Chequeamos acá también que el nombre lo colocó tal cual como queríamos. Buffer piso el valor. Buffer piso el valor. Vamos a minimizar por aquí. Vamos a ordenar esto por ahí viendo como fue creando de cada tamaño cada uno de esos buffers. Y nos creó el de 100, el de 200, el de 300, el de 400 y el de 500. De esta manera iteramos el valor. Para generar un procedimiento en cantidad de veces. Muy bien. Vamos a trabajar ahora con el. Vamos a guardar esto por aquí. Y le vamos a poner de nombre. Buffer. Vamos a la caja. Editamos acá. Rename. Iterator. Buffer. Muy bien. Vamos a crear otro modelo. Para trabajar con el feature class. Recordemos que acá. Habíamos creado un geotavest. Chequemos acá en esta parte de la pantalla. Donde generamos zonas por cada municipio. Ok. Hace un par de videos. Creamos un procedimiento donde nos cortó con split. Y generó una capa por cada municipio. Vamos a abrirlas acá. Una a una. ¿Qué quiero hacer yo? Yo quiero utilizar la herramienta. De convertir estas tablas. En un archivo Excel. Y que me lo itere tantas veces como capa existe. Yo no quiero ejecutar esa herramienta cinco veces. La quiero ejecutar una sola vez. Bien. Esa herramienta no la hemos visto en el curso. Yo les puedo decir. Donde está. Sin embargo. Una extensión bien interesante que utilizamos en ArcGIS cuando trabajamos con los modelos. Justamente porque estamos buscando las herramientas y pasándolas de aquí para acá. Es el search. El buscar las herramientas. Es este botón que está acá. Y nos va a desplegar un buscador. Ok. Y yo aquí puedo poner el nombre de la herramienta si me la sé. Y él me va a llevar directamente hasta ella. Por ejemplo. Si coloco clip. Y le doy enter. Él me va a traer todas las herramientas que se llamen clip. O tengan algo que ver con clip. Ok. Entonces. En este caso vamos a suponer que no sé dónde está esa herramienta de convertir las tablas en Excel. Pero lo coloco tal cual. O simplemente coloco la palabra Excel. Y la tenemos acá. Table to Excel. La tomo. Y la jalo hasta acá. Por si hayas dudas. Eso lo puedes encontrar. Aquí te dice la ruta. Conversion. Vamos a verla acá. Eso está en la parte de conversiones. Excel. Tableto de Excel. Ok. Pero si por alguna razón no recuerdo dónde está. Simplemente puedo buscar los nombres aquí directamente. Bien. Vamos a cerrar un poco esto. Y me voy a traer el siguiente iterador. Quedamos en que era el iterador. Feature class. Muy bien. Vamos a entrar a ver qué nos pide esto. Y fíjense. Él nos va a decir. Dame el workspace o el feature dataset. O sea, él va a entrar en un sitio donde hay cosas guardadas. Bien sean capas, shapes, dataset, si está dentro de un database o cualquier lugar donde él tome elementos. Yo le voy a decir. Mira. Necesito que tomes los elementos que se encuentren en esta database. Zonificación, bomberos. Y tú le puedes especificar que nada más tome ciertos elementos que sean líneas, que sean nodos, que sean polígonos. En este caso, como hay un solo tipo de datos que son polígonos, cinco capas de polígonos, no hay problema. Podemos dejarlo aquí por fuera. No hace falta llenar más nada aquí. Vamos a darle OK. Buenísimo. Entonces tenemos un archivo de salida al que vamos a ingresar. El primero que él lee es, bueno, libertador. OK. Y él nos va a pedir qué tabla, esta herramienta nos va a convertir la tabla de atributos de la capa en un archivo Excel. Yo le voy a decir, bueno, necesito que esta capa de salida, que itera primero, entre aquí como una tabla de entrada. OK. Él va a iterar y va a mandar primero libertador, después manda azucre, artillo, chacao, baruta, en el orden que lo vaya encontrando. Acá, este archivo Excel, yo también puedo parametrizar que salga con el nombre. Este globito, azul, claro, turquesa, acuamarina, como lo quieran llamar, es el nombre como tal del archivo que voy iterando en el momento. Es decir, que si yo coloco aquí, documento tal, piso, name, siempre me va a salir el nombre de la capa por la que vaya iterando. Vamos acá. Vamos a pedir que estos son archivos Excel los que van a salir, que los guarde en la carpeta del curso. OK. Los voy a guardar aquí. Bien. Importante en este caso, cuando yo lo mando a guardar por defecto, él ya me lanza el último archivo con la extensión .xls. Pero cuando yo quiero cambiar la ruta y lo voy a guardar, no lo pone y debo escribirlo. Siempre es un dato muy importante cuando utilizan esta herramienta de convertir las tablas en Excel. Al final del nombre de archivo, colocar .xls. Entonces, vamos a ponerle nombre. A ver, que podemos ponerle... Un listado... Zonas. Vamos a colocarle zonas, piso, y name, .xls. ¿Qué le estoy diciendo acá? Que todos los archivos se llamen zona, piso, el nombre del municipio. Bien sea Libertador, Baruta, Chacao. Y .xls es la extensión. Si yo no coloco .xls, esta herramienta me va a arrojar error. Vamos a darle guardar. Y le damos OK. Aparentemente, todo está bien por aquí. Vamos a pedirle que lo ordene. Y lo acomode acá. Vamos a validar todo esto. Un detalle importante. En los modelos, solamente puede correr un iterador a la vez. Si yo intento ingresar otro iterador, están todos desactivados. ¿OK? Entonces, y él va a iterar todo el proceso que se encuentre dentro del modelo. ¿Qué pasa si yo quiero llegar hasta cierto punto y solamente iterar ahí? Eso lo vamos a ver en el siguiente capítulo. Vamos a ver cómo agregamos un iterador a un modelo que ya está creado. ¿OK? Pero no nos adelantemos. Solamente para que sepan que viene. Muy bien. Esto por acá está listo. Validamos nuevamente. Y corremos de nuevo el modelo. Vamos a abrir por acá la carpeta para que vean. En este caso no se va a abrir nada directamente en el espacio de trabajo porque lo que vamos a crear son archivos de Excel. Vamos a ir a abrir la carpeta. Y ustedes van a ver cómo aquí van a ir saliendo los archivos de Excel. Corremos. Y aquí deberían ir apareciendo. En la medida que se vaya generando. Muy bien. Ha culminado el proceso de manera exitosa. Fueron viendo durante el procedimiento cómo fueron apareciendo aquí los archivos Excel. Vemos que acá no pasa absolutamente nada porque no estamos pidiendo una salida geográfica, cartográfica. Vamos a abrir uno de esos archivos. Vamos a abrir, por ejemplo, el de Libertador. Es un archivo Excel muy corriente. Pero que va a tener exactamente los mismos atributos que en la capa Libertador. Bien, aquí tenemos el archivo Excel. Y fíjense, tenemos tal cual los datos de la tabla de atributos en un archivo Excel. Para crear informes, para crear documentos, registros. Esta herramienta la vamos a utilizar en el siguiente video. Donde vamos a ver un modelo más completo. Donde vamos a utilizar todas las herramientas vistas hasta el momento. Sus parámetros, iteradores. Vamos a generar informes. Y una serie de cosas bien interesantes. Así que si te está gustando el curso hasta ahora. Lo que viene se va a poner mucho más emocionante. Este es tan solo dos de los iteradores. Realmente son los más comunes. Pero como te dije, puedes averiguar por tu cuenta. Cómo sirve a cada uno. Cómo funciona. Y gustosamente puedes dejar tus preguntas en la plataforma. Y podremos responder todas tus inquietudes. No te preocupes por los retos de esta sección. Con que logres emular este ejercicio en tu máquina será suficiente. Ya en el último capítulo de este curso. Vamos a tener casos de estudio. Donde las variantes de los modelos las vas a ir construyendo tú. Según los requerimientos que te solicitemos. Así que estoy seguro que lo estás haciendo muy bien. Sigue avanzando de esta manera. Hasta pronto. Nos vemos en un próximo video. Si quieres tener un dominio más amplio de estas herramientas. No dejes de inscribirte en el curso de análisis vectorial y flujo de trabajo. Para más detalles, consulta la información en la descripción de este video.